La extraordinaria voz de Katia Cardenal como cantante se empezó a escuchar en los escenarios desde sus 15 años. Con su hermano Salvador Cardenal, integró desde 1980 el emblemático dúo Guardabarranco, dejando un legado de 12 discos. Ha producido además 10 discos como solista, entre ellos uno con el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Katia ganó el segundo lugar en el Festival de la OTI en 1990. Conquistó al público de Noruega, donde vivió durante cinco años y su música ha logrado una destacada proyección internacional. Y a propósito de los primeros 35 años de su carrera artística, que celebrará el próximo 19 de junio al cumplir 50 años, conversamos ampliamente con Katia sobre algunas de las claves de su vida, su carrera como cantautora y sus proyectos futuros. Y esto fue lo que nos dijo. Todavía recuerdo aquella noche, besando tu boca, temblando de amor, luego los dos quedamos como un hoy. Creció tu vientre junto a mi esperanza. Katia, cuando la gente te escucha cantar en un escenario, en un disco, en la radio, dice esa es una voz extraordinaria. Esa voz la descubriste vos. Alguien te dijo, tenés que cantar. Fíjate, cuando tenía nueve años, mi mamá puso un disco de Juan Manuel Serrat con los poesías de Miguel Hernández. Y yo tuve como una iluminación. Yo recuerdo ese momento de decir, yo quiero ser cantautor, yo quiero hacer eso. Pero después se me olvidó y mi hermana mayor empezó a cantar con el coro del Colegio Teresiano. Y cuando yo vi el coro así tan cerca y todo, porque uno chiquito aquí en Nicaragua no está expuesto mucho a ese tipo de cosas. Yo que era súper tímida en ese tiempo, fui a hacer una audición para poder cantar en ese coro. Y me di cuenta que tenía buena voz en ese momento porque cuando entraban las muchachas a hacer la audición se tardaban 10, 15 minutos. Y yo entré, el profesor hizo unas escalas, yo canté y en medio minuto me dijo, estás en el coro. Ese es un talento natural. Es un talento natural. Pero además de eso, hay una fuerza interior, hay una sensibilidad, hay algo que en algún momento te lleva a decir, ese talento natural lo voy a llevar, lo voy a dedicar para mi vida, para cantar, para ser artista. Recuerdo que Salvador estaba estudiando para ser sacerdote en Panamá. Y cuando él regresó a inicios de los 80, él regresó con guitarra y cantando. Y él no sabía tocar guitarra cuando se fue. O sea, él empezó tarde, pues ya como a los 17 años. Y nos pusimos en la sala, pues, que sacaba la guitarra a mi papá, que le encantaba cantar, y mi mamá. Creo que fue vital realmente cuando Salvador también queda impresionado, digamos, cuando me escucha, pues. Porque me acuerdo perfectamente que yo le canté Flor de mi Colina o algo así fue. Y me queda viendo y me dice, hagamos un dúo. Pero fue una cosa tan natural, pues. Le salió del alma, pues. Y así nació Guardabarranco, un dúo. Ustedes hicieron muchos discos, compartieron escenarios. Sí. Una gran trayectoria musical. ¿Cómo era el proceso creativo de Guardabarranco, la relación entre Salvador y vos? Él venía y me decía, hice una canción, porque hacía canciones como loco, pues. Yo en ese momento también tocaba guitarra y componía, pero muy tímidamente, así charrangachanga, pues. Entonces él me cantaba la canción y luego nos poníamos los dos a inventar, porque en realidad no habíamos estudiado música en ese tiempo. Después yo me metí a estudiar un poquito música, pues, pero algo muy básico. Y vos haces esto, yo voy a hacer esto. A ver, échémosle una segunda. Y yo me acuerdo que ensayábamos cuatro o seis horas diarias. O sea, era un rigio, esa es la palabra, rigio. Otra vez, otra vez. Esperaste esa vueltecita. No, aquí, o sea, lo gozábamos de una manera que yo me asombro, pues, porque cuando tengo ese recuerdo del impacto que teníamos en el público en ese tiempo, y cuando oigo las grabaciones, como dicen, parece disco. ¿Ya? O sea, éramos rigiosos de verdad. Y nacieron en una época que fue la época de la revolución. Ustedes estaban, eran parte de eso, estaban comprometidos con eso. ¿Cómo vivieron la relación de ustedes como artistas con la política? ¿Cómo ser artistas en esa época revolucionaria sin derivar o contaminarse con la propaganda? Sí, bueno, era un poquito complicado en realidad, porque siempre había mucha presión de ser del partido, de pertenecer, digamos, a la juventud sandinista. Y lógicamente, como todo el aparato cultural era manejado por el gobierno, pues, lógicamente, a nosotros nos enviaban al extranjero, al bloque de países comunistas, a festivales políticos, a festivales de música folclórica, etcétera. Pero en nosotros había como una sabiduría nata. No sé si aprendida de la familia, pero nunca quisimos ser del partido. Nunca nos gustó la canción panfleto. Nunca nos gustó ser de un partido en general. O sea, ni de uno ni del otro. Siempre tuvimos esa conciencia de que nuestra música trascendía todo tipo de fronteras. Y muchas canciones de Salvador lo expresan, pues, como Casa Abierta, que dice, sin distingo de culto y bandera. ¿Verdad? O sea, era algo natural nuestro que ha permanecido hasta el día de hoy, pues. Yo nunca he pertenecido a ningún partido. No creo en partidos, pues. A mí me gusta creer en Nicaragua, me gusta creer en la humanidad, me gusta creer en la gente, me gusta creer en la comunidad. Y yo creo que eso realmente le ha dado mucha credibilidad a lo que hacemos, porque hemos sido persistentes en lo que hemos hecho. Hay una canción en particular. Yo recuerdo que alguna vez tuve una conversación que quedó inconclusa con Salvador sobre esta canción, que es Guerrero del Amor, que se convirtió en una especie de himno para una generación que tuvo la experiencia del servicio militar, pero al mismo tiempo es una canción muy dolorosa, porque habla de la guerra, habla de una experiencia que en esta época mucha gente se pregunta sobre el dolor que significó. ¿Cómo lo viviste vos esa canción entonces, esa canción ahora? Lo lindo de esta canción es que la siguen pidiendo como que si fuera nueva. Y fue escrita hace casi 30 años, pues, porque Salvador la hizo más o menos en el 83, hace 30 años. Bueno, exactamente mi generación era la que iba al servicio militar. O sea, los chavalos que estudiaban conmigo, los vecinos de mi edad, ellos eran realmente los que estaban en la edad perfecta para ir al servicio. Y lógicamente, pues, fue una época muy triste porque eso creó una separación inmensa en las familias. Mucha gente se fue huyendo del servicio militar para los varones. Y en realidad esa canción, el origen de la canción es una carta que le escribe una amiga nuestra a su novio que murió en la guerrilla, en el servicio militar. Entonces ella le enseña esa carta a Salvador y él la convierte en canción. Pero lo lindo de Salvador y lo lindo de las canciones de Guardabarranco es que digo yo que la canción esa es como el simbolismo total. Porque dice autor anónimo de la alborada. No es fulano de tal. Es cada persona que puso algo para cambiar una cosa. Entonces, aunque la canción no habla ni de Nicaragua ni del servicio militar, si te pones a analizar la canción, puede ser para cualquier persona que quiera aportar algo para su comunidad o para el mundo, la gente la tomó como suya realmente. Y sobre todo porque no está alabando a un héroe, a un caudillo o a una persona en especial, sino que está alabando a ese campesino que murió enterrado en la montaña, que no tiene ni cruz, ni monumento, ni nombre de calle. Y por eso es que yo creo que el pueblo y la gente lo tomó tan personal. Porque es precisamente para esa persona que no se recuerda públicamente. La calidad artística de Guardabarranco y también la carrera que vos has desarrollado como solista en distintos momentos, ha tenido encuentros y ha sido reconocida por grandes figuras de la música. En su momento Jackson Brown produjo discos con ustedes. Has hecho también un disco con Silvio Rodríguez. Esa experiencia, ¿cuánto ha influido en el desarrollo de tu carrera como artista? Fíjate que en realidad creo que eso nos dio mucho autoestima, digamos. Porque creo que los nicaragüenses hemos sido educados con muy baja autoestima en general. Y imagínate vos que cuando nosotros empezamos a cantar, la gente que era muy fanática, muy radical, decía que nosotros, claro, como nosotros no nos definíamos, que era la palabra, ¿verdad? O sea, tenés que tener una etiqueta. Entonces ellos decían que nosotros teníamos pool porque éramos sobrinos de Ernesto Cardenal, cuando Ernesto es primo hermano de mi abuelo y lo conocí cuando fue ministro. O sea, no es que comía en nuestra casa, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente en Nicaragua existe mucho eso de quitarte méritos, ¿ya? Hay mucha gente que se siente orgullosa de lo que uno hace, hay otra gente que le gusta quitarte méritos. Porque tenemos la autoestima muy baja y no creemos que no nos merecemos las cosas buenas. Entonces, cuando viene Jackson Brown a Nicaragua y lo conocemos y cantamos las canciones y el hombre queda fascinado, él nos da su número de teléfono. Y en un viaje nuestro a Nueva York a cantar, Salvador lo llama y nos manda a traer. Estuvimos un mes en su casa, nos produjo discos. Igual nos pasó con... Él tenía su propio estudio musical. Él tenía su propio estudio, él pagó todo, él nos hospedó, él nos consiguió casa disquera, porque él estaba fascinado con nuestra música, con la letra, con las armonías, con todo el concepto nuestro, pues. ¿Y con Silvio Rodríguez? Con Silvio Rodríguez. Vos seguramente creciste escuchando a Silvio Rodríguez y terminaste cantando y haciendo un disco con él. Yo le escribí una carta y le dije que quería hacer un disco con sus canciones y él me llamó por teléfono, me acuerdo que estaba en Noruega y yo le puse mis números, mis direcciones y se tomó la molestia de llamarme hasta Noruega y decirme encantado, porque yo le mandé un demo y él me dijo que yo cantaba las canciones como él las hacía, para ser susurradas, no gritadas, así me dijo. Y eso para mí también es lindo, pero lo más impactante para mí fue mudarme a Noruega, dejar, digamos, mi carrera de guardabarranco aquí o lo que hayamos hecho en Estados Unidos o otros países del mundo, llegar como nadie, en cero, y conseguir una casa disquera, que fue una historia muy linda porque yo llegué, me acuerdo, embarazada de ocho meses a cantarle la canción al productor, le canté la canción, igual que el señor del colegio teresiano, solo me quedó viendo y me dice hagamos un disco. Y él no sabía nada de mí, ni de guardabarranco, ni de los discos que había grabado con Salvador, ni de que había ganado la OTI, nada. ¿Llegaste a cantar en noruego? No, todo lo grabé en español, siete discos. ¿En algún momento incursionaste cantando en ese idioma? Nunca. Lo que hice fue traducir canciones noruegas al español y eso me trajo un disco de oro. Estuve 16 semanas en el top 40 de Noruega, he recorrido más de 100 ciudades en Noruega y he vendido más de 90 mil discos en Noruega y eso realmente me hizo darme cuenta que tal vez el talento que Dios me dio es más grande de lo que yo pensaba, o sea, no es solamente la voz, sino que como decís vos, es todo, pues es un compromiso, es una pasión que yo tengo por esto, o sea, para mí realmente la música es mi vida, pues, simplemente no es que es una profesión o es algo que hago porque pues me pareció bonito o porque pues canto más o menos, no. Es mi vida. Yo no canto y me deprimo, pues. ¿Cómo cambia tu vida, tu manera de enfrentar la música, el arte, tu carrera, la desaparición de Salvador? Yo digo que la vida es, no sé, es como una carroza con dos caballos que tenés que irlos nivelando, pues. Una cosa es el destino y otra lo que vos decidís. Y hay cosas que yo me asombro porque, bueno, casarme con un noruego en Nicaragua, como que nada que ver, pues al final me fui a Noruega y eso me permitió darme cuenta que yo sola, porque yo era, o sea, con Salvador era, sin él yo no sirvo para nada, sin él yo no quiero cantar, sin sus canciones yo no quiero cantar. Éramos así, pues, o sea, los dos éramos como una sola cosa musicalmente, filosóficamente. Y cuando, la primera cosa rara que pasó fue que en el 89 fuimos a cantar Días de Amar a la Otia en Miami. Cuando regresamos de Miami, él mete Dame tu corazón al Gastón otra vez. Pero como él ya había ganado en primer lugar, me hace cantar la voz sola. Ya no hay guardabarranco, es Katia. Yo canto su canción, pero voy como Katia Cardenal, por primera vez, y gano internacionalmente. Dame tu corazón, contento con vos de mi canción. Quiero tu corazón, la quiero para sonar mejor. Porque solo Carlos Mejía y yo hemos ganado internacionalmente, y eso fue muy raro, porque siendo guardabarranco durante tanto tiempo, resulta que yo voy como Katia Cardenal. Entonces, eso es como el primer, la primera chispa de un destino que venía hacia mí, que yo me iba a quedar sola. Ahora lo veo así. ¿Y Salvador cómo vivió eso? Él estaba feliz porque era su canción, pues, o sea, musicalmente le ayudaron otros dos músicos, pero era su canción, pues. Y yo me imagino, pues, que la euforia del momento, pues, él no pensó mucho en que si yo canté y él compuso. Cuando sí lo vi un poco más impactado es cuando yo logro ese triunfo en Noruega. Yo sentí que él se achantó un poco, pues, porque él quería estar conmigo, él quería tener esa experiencia conmigo, de ver el periódico y estoy el número 10 encima de Madonna, porque así era, pues. Pero siempre él fue, en esa producción de ustedes, el motor de la composición. Sí. ¿Ahora? Cuando Salvador y yo comenzamos, yo tocaba guitarra, yo estaba, ahí nomasito me metí a estudiar en la escuela de música, yo componía, pero en realidad no lo decidimos de una manera, ok, yo voy a cantar y vos vas a componer. No. Fue soltándose así. Cada quien se acomodó a lo que sentía que hacía mejor. ¿Cómo es hoy un día en la vida de Katia Cardenal? Madre soltera, cuatro hijos adolescentes, entre conciertos, componiendo música. ¿Cómo lo haces? Es complicado, lo que pasa es que uno se acostumbra a este tipo de vida, pues yo fui madre soltera a los 22, mis papás me ayudaron mucho, después me casé, tuve tres hijos, grabé cinco discos pariendo dos chavalos, después me divorcié, después me volví a casar, ahora me estoy divorciando otra vez. Y los chavalos saben lo que hago, lo viven y me ayudan, se acomodan. Siempre he tenido, pues, gente que me ayuda, mi familia o las personas que trabajan conmigo, pero a veces sí, pues, yo digo, no soy de hierro, no soy de hierro, no puedo más. ¿Cuándo escribís música? Fíjate que una de las razones por las cuales yo dejé de componer es porque como mamá, cuando sos mamá no hay silencio. Siempre está alguien hablando, está pidiéndote, está contándote, está haciendo algo. Ahora que los chavalos ya están un poquito más grandes, o sea, el menor tiene trece, ya ellos ya están en la computadora, en el teléfono, están viendo una película, entonces yo ya tengo más tiempo para mí. Sobre todo ahora, pues, que me separé, pues, de esta segunda relación de mi esposo. He tenido mucho tiempo sola, en las noches, en mi cuarto, en silencio. He hecho muchas canciones en este último año, canciones religiosas, imagínate, y por ahí me ha agarrado espirituales de reflexión. Pero es raro, pues, a veces voy en el carro y se me viene como que te dictan algo, pues. Entonces me parqueo, agarro un pedazo de recibo viejo con una pluma y escribo la idea, o agarro el teléfono y canto la melodía, y después la vengo a trabajar a la casa. Estás celebrando los 50 años de tu juventud, 35 años de carrera artística, vas a hacer un gran concierto para conmemorarlo, pero ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, yo antes pensaba que cuando uno llegaba a los 50 años ya estaba bastante viejito, pues. Así pensaba yo, chavala, me acuerdo cuando mi mamá cumplió 30 años, y decía, mi mamá me está poniendo vieja, decía yo. Pero yo me siento que estoy en la flor de la juventud, pues, realmente te lo digo, me siento con todo el ánimo, tengo mi garganta perfecta. ¿Te cuidas mucho, tu voz? Siempre me he cuidado mucho, o sea, nunca he fumado, prácticamente no bebo, nunca me gustó ir a discotecas donde tienes que hablar en un tono más alto de lo normal, siempre trato de no desvelarme, claro que teniendo cuatro hijos eso es imposible, pero en general, pues, siempre me he cuidado, no me gusta desvelarme, si me desvelo es por insomnio, ¿no?, porque ando en las calles o porque estoy en guitarreadas y cosas, pues, o sea, no es rutina, pues. Y lo otro también que no me gusta, por ejemplo, si yo a las 5 de la tarde yo ando a mi bufanda, o sea, el cuento del sereno es verdad, pues, ese frío de la tarde sí afecta. Entonces, sí me cuido, pero, bueno, tengo muchos proyectos, en realidad, quiero, vino mi productor de Noruega ahorita a pasar vacaciones, le canté mis canciones religiosas y me dijo igual, hagamos un disco, como me lo dijo hace 15 años. Y es bonito porque son cosas que pasan, yo las hice para mí, como un desahogo de todo este remolino que he vivido con la muerte de mi hermano, de mi papá, mi divorcio, han sido años muy duros para mí. Y otro proyecto que tengo es que a lo largo de ser madre, los últimos 27 años, he hecho más de 20 canciones de cuna y rondas para mis hijos y cuando me puse a recopilarlas, pues, tengo para un disco y más. Entonces, ando mucho a ganas de hacer un disco para niños, porque en realidad en Nicaragua el único cantautor que hace música para niños es Mario Montenegro y sus canciones son más para niños de 7, 8, 10 años. Las mías son para niños recién nacidos de preescolar, pues. Estás hablando de dos de las muchas dimensiones de tu música, de tu arte. Si tuvieras que seleccionar una canción para cantársela a alguien que no te conoce, ¿habría alguna canción que resuma la esencia de lo que es Katia Cardenal? Está difícil. Bueno, una canción que yo escribí, que se llama Mariposa de las Rotas, creo que expresa mucho mi sentir. Porque a pesar de que es una canción que me la pidieron especialmente para una campaña contra la explotación sexual de menores y, vos sabes, el turismo sexual y todo ese horror que sucede en nuestros países, igual, pues, a mí no me gusta hablar de cosas demasiado concretas, coyunturales ni panfletarias. Entonces, si vos oís la canción, en ningún momento dice realmente que hay un abuso sexual o una explotación, es más que todo la visión de una persona que ha sido limitada. Y yo como músico, mujer, siempre siento que tengo que luchar contra el huracán, porque cuando yo estaba haciendo canciones en los 80, no había nadie que hiciera canciones que fueran mujeres, nadie. Solo Alejandra Acuña, que era chilena, vos te acordás del dúo Victoria Alejandra, y ella me inspiró mucho, me ayudó mucho, haciéndome creer que era posible que una mujer tocara guitarra y compusiera. Ahora vemos a Clara Grun, vemos a El Sabasil, vemos a Gaby Vaca, a London, London. Hay muchas mujeres que ahora sí ya están, pero han pasado 30 años. Entonces, esa canción creo yo que refleja un poco mi vida y también esas ganas de decir, se llama mariposa de las rotas por lo mismo, la fragilidad de esa mariposa que la tocas y se te deshacen las manos, pero es capaz de volar 2.000 millas, pues. ¿Qué le dirías a una joven que hoy en esta Nicaragua tiene ese dilema de si lanzarse de lleno o no lanzarse de lleno a la música? ¿Se puede ser artista en esta Nicaragua? Bueno, yo lo soy, vivo de la música, vivo por la música. Lo que pasa es que la gente se rinde muy fácilmente, creo yo. Como te digo, pues, yo vivo de la fe, vivo de la esperanza, vivo de creer que realmente puedo incidir en una sola persona que me escuche, una sola persona que descubra cosas, que se identifique, que no se sienta sola. Yo le diría que si realmente eso es lo que quiere hacer, se puede. El problema es que mucha gente relaciona el arte con la fama, con el dinero, con la popularidad. Y hay gente que dice, Katia, que es una gran artista, en una plataforma como México, como Argentina, Los Ángeles, en cualquier otro escenario, tendría, es decir, una proyección internacional mucho mayor. Sí, bueno, mucha gente me lo ha dicho realmente, pues, y lo pude comprobar en Noruega, que es un país del primer mundo, donde sacan 300 discos de música nacional al año. Y lograr estar en el top 40, llegar a la posición número 10, mi disco fue el doceavo disco más vendido de música nacional, digamos, ese año. Lograr vender 90 mil discos en un país de 4 millones de habitantes, me demostró que internacionalmente yo podría haber hecho una carrera mucho mayor. Pero yo pienso que si nací en Nicaragua, es porque aquí necesitamos un cambio, necesitamos creer en Nicaragua. O sea, hay mucha gente que dice, aquí no se puede hacer nada, pero sí lo tenemos que hacer nosotros. No son nosotros los que tienen que venir a hacerlo. Entonces, haberme ido a Noruega, aprender tanto del primer mundo, de la industria musical, y regresar a Nicaragua y decir, bueno, en realidad yo veo para los lados y no hay nadie que tenga una carrera como la mía. Tengo 22 discos grabados, he viajado por 30 países en el mundo, he ganado un festival Oti, me ha producido Jackson Brown o Alexander, en lo que sea. Y yo voy al súper en Cinelegancho y tal vez una persona me para para una foto. Y eso es bonito, porque imagino que la gente muy famosa no tiene vida realmente. está acosado todo el tiempo. Entonces yo siento que yo estoy aportando algo. Y estás empezando. Y estoy empezando, sí.